Ella es una mentirosa, crece cero, comienza, cursa y peligrosa Mami solo quiere candela, dentro de novela, dentro de la plaza ojera Ella es peligrosa, ella no suelta, confía sorpresas y se alimenta Vaya donde vaya, está sedienta A los platos, a DJ Portalo Ella es una mentirosa, crece cero, famosa, cursa y peligrosa Mami solo quiere candela, dentro de novela, dentro de la plaza ojera Después de bailar, vamos a disfrutar, olvidar la pena y vámonos pa' acá Casada, soltera, robia y morena, curva peligrosa, si así ya no me frena Esta loquita y quiere nacer, si ella te mira te atrapa en su red Cuando camina empieza la miel, ya suena de olvidarte ayer Y quítate la ropa y ponte a bailar, es escandalosa y quiere gritar Rubios y morena, que todas quieren guerra Déjate de echarla, que te voy a morder ya Me gusta tanto Con ella quiero bailar, solo a la noche pensar Que solo está pa' mí, sentirla cerca de mí Y si pudiera pensar, y no me atrevo a lanzar Eso que me hagan sugar Ella es una mentirosa, que se hace nuestra musa, curiosa y peligrosa Mami, solo quieres canela, un cuento de novelas, tu vida pasajera Dispuesta a bailar, vamos a disfrutar, por fin a la pena, arriba monopatia Calzada, azotela, rubia y morena, forma peligrosa, si así ya no me frena Estás loquita y quieres ser, si ella te mira te atrapa en su red Cuando camina empieza la miel, nada es solo de olvidarte de ayer Y quítate la ropa y ponte a bailar, es escandaloso